Música Vieja, a mí me gustaría decirte toda la verdad Parate y demás, que no hay culpas, tirándote y juntar No jugar a la escondida, decirte toda la verdad Cuando vienen mis amigos, y con nosotros vos estás Nos vamos a sumar al fondo, solan la mesa de que nace No quiero ser de ese vacío, tampoco que te sientas mal Hay abogados en Europa, con mujeres en el exterior Pasan años y vean los viejos, aquí se hacen ricos un tambor No quiero ser de ese vacío, no hay culpas, que no hay culpas Música 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 No hay facultad que enseñe amor Música